Me da vueltas este mundo, cuando te toco no se que siento Es como si fuera perdiendo el rumbo, mira mi piel como se despierta Yo me siento vagabundo Mira mi piel, cuando rosa con tu piel, se despierta el sentimiento mas profundo Mira mi piel, se despierta el sentimiento mas profundo